Así llegamos al final de este programa del día de hoy que espero que hayan disfrutado muchísimo tenemos tres vías de contacto con el programa a través de nuestra página de Facebook a través de nuestra página web donde también puede haber los programas y a través del email del programa espero que la hayan pasado bien para nosotros como siempre un placer el hacerlo vamos a agradecer la indumentaria que corresponde a Petra en calle 9 de Julio 365 las chicas eligieron para hoy un conjunto de Teresa Calandra con un pantalón en color vino tinto unas leggies super calentitas para esta época del año un tapadito entallado de punto super lindo también con detalles en borravino y negro y lo acompañamos con una cartera de garofalo que combina también los colores tengo que agradecer recuerden Petra 9 de Julio 365 todas las posibilidades para que usted disfrute un invierno sumamente abrigadito con sus cuentas personales y todo lo que usted necesita bueno agradecer también a Selecta que nos peina como siempre desde la dirección de Avenida Len y desde la esquina de Pilma y Ken esquina Lacera su nueva dirección una peluquería a su servicio y para que usted verdaderamente disfrute la estadía en este lugar bueno nos encontramos dentro de 7 días para seguir disfrutando de vivir al aire libre aún con frío hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!